Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes. En primer lugar, trasladar en nombre del Comité Económico y Social Europeo el sentimiento y el afecto por todos los fallecidos por la pandemia del coronavirus en España. Asimismo, queremos trasladar también esas condolencias a los familiares y amigos de las víctimas y de los enfermos. Desde luego, también desde el Comité Económico y Social Europeo queremos trasladar nuestro respeto por todos los trabajadores y trabajadoras que han mantenido la actividad en los servicios y en los establecimientos esenciales durante la pandemia y especialmente durante el confinamiento. También a todas las empresas españolas que han mantenido la actividad en este periodo tan duro y han estado al pie del cañón y, como no, a las organizaciones sociales que han ayudado, ayuda y mucho me temo que seguirán ayudando a aquellos habitantes del Estado español que van a sufrir, están sufriendo, sufrirán dificultades. En definitiva, a las ONGs y a las organizaciones del tercer sector. Todos ellos han permitido mantener el pulso de este país en un periodo crítico y, por lo tanto, desde el Comité Económico y Social les trasladamos nuestro respeto y nuestro homenaje. Comparezco esta tarde aquí en representación del presidente del Comité, el señor Luca Yayer, que tuvo a bien derivar su representación en los consejeros españoles en el Comité Económico y Social. Por lo tanto, comparezco aquí por delegación de los 21 consejeros españoles, 21 hombres y mujeres que representan al Reino de España en el Comité. Por lo tanto, ostento aquí una representación institucional que trasciende con mucho mi propia labor profesional como abogado del Sindicato Comisiones Soberas y, desde luego, agradecer mucho que cuenten con la voz de la sociedad civil organizada, con la voz del Comité Económico y Social. Me voy a permitir, si ustedes son tan amables, refrescarles un poco sobre qué es el Comité Económico y Social. El Comité Económico y Social se crea con los Tratados de Roma en el año 1957 y, tal y como se refiere, los acervos se crea para tres razones fundamentales. En primer lugar, involucrar a los grupos de interés social y económico en el proceso de construcción europea. En segundo lugar, proporcionar una estructura institucional para informar en aquel momento a la Comisión y al Consejo, posteriormente al Parlamento Europeo, desde el punto de vista del valor añadido que aporta a la sociedad civil europea. Y, en tercer lugar, fortalecer la legitimidad democrática de la Unión Europea, que hemos de recordar y hemos de insistir, no solamente emana de los órganos políticos de representación institucional, sino también de la propia sociedad civil articulada en los estados del bienestar que configuran los Estados miembros de la Unión Europea. Los objetivos, por tanto, del Comité Económico y Social son tres. En primer lugar, garantizar que las políticas de la Unión Europea se vinculen a circunstancias reales sobre el terreno, esto es, ayudando e informando al Parlamento Europeo, a la Comisión y al Consejo, desde la base de la experiencia de los consejeros y consejeras que configuramos el Comité Económico y Social, desde la representatividad de las organizaciones que estamos allí representadas y, desde luego, desde el punto de vista del diálogo. Y aquí quiero hacer una mención específica del mecanismo de funcionamiento del Comité Económico y Social. En el acervo del Comité Económico y Social, en el ADN del Comité Económico y Social, el diálogo es troncal. La inmensa mayoría, por no decir la unanimidad de todos los dictámenes, todos los pronunciamientos, todas las declaraciones del Comité Económico y Social se elaboran por consenso. Y, por lo tanto, quiero subrayar este valor añadido del consenso en la elaboración política del Comité Económico y Social, el diálogo siempre como instrumento y el consenso como finalidad. Consenso, señorías, entre actores tan aparentemente distantes como pueden ser los empresarios o los sindicatos, los trabajadores y los empleadores o grupos conservacionistas y empresas hipotéticamente contaminantes, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero remarcar en estos tiempos el valor añadido del consenso como forma de elaboración política, el consenso como fórmula de consecución de logros que revierta en un bienestar de toda la sociedad. Otro de los objetivos es promover una Unión Europea más participativa. En definitiva, somos el foro articulado de la sociedad civil. Y, finalmente, el último objetivo sería promover los valores de la Unión Europea plasmados en el artículo 2 del Tratado de Funcionamiento, la convivencia, la democracia, el Estado de Derecho, el respeto a la diversidad, la dono o discriminación, los derechos humanos y la igualdad de género. En la actualidad, el Comité Económico y Social somos 326 consejeros y consejeras, tras la salida del Reino Unido, que nos distribuimos en tres grupos. El grupo 1, empleadores o empresarios. El grupo 2, trabajadores, sindicatos. Y el grupo 3, diversidad europea, que agrupa diversos intereses, que van desde los jóvenes a los mayores, el sector pesquero, el sector agrario, grupos conservacionistas, discapacidad, cooperativistas, consumidores, etcétera, etcétera, etcétera. Les he hecho llegar una documentación que considero que puede serles útil. He de comentarles que, desde el comienzo de la catástrofe de la pandemia, el Comité Económico y Social no ha parado de elaborar. Hemos tenido una actividad que podemos calificar de frenética y no hemos dejado de elaborar iniciativas y complementar la actividad de la comisión con las medidas que ha ido proponiendo. Han visto ustedes, desde el comienzo de la crisis, hemos hecho dictámenes sobre todos los paquetes que ha venido aportando la comisión, todas las iniciativas, desde la iniciativa sanitaria, las ayudas financieras, la suspensión de los plazos de transposición, la suspensión de los plazos de comunicación tributaria. Todos esos dictámenes se los he hecho llegar y hemos tenido posición y hemos tomado posición sobre todas y cada una de las medidas que ha planteado la Comisión Europea. Sin embargo, me van ustedes a permitir que mi intervención de hoy gire sobre el último acuerdo, que quizás es el buque insignia de la elaboración del comité, que es la resolución de fecha 11 de junio del 2020, aprobada prácticamente por unanimidad, que ha sido fruto de la elaboración de un grupo ad hoc específico del comité para hacer un documento estratégico que transpone lo que siente, lo que piensa, lo que propone la sociedad civil europea articulada a través del Comité Económico y Social como documento estratégico para no solo la reconstrucción, sino lo que nosotros defendemos también de la reestructuración de la Unión Europea. Ese documento, que es un documento prolijo, son 26 hojas, y que se ha titulado La Unión Europea debe guiarse por el principio de ser considerada como una comunidad con un destino común, propuesta del Comité Económico y Social para la reconstrucción y la recuperación tras la crisis de la COVID-19. A ello me dedicaré en los próximos minutos con su anuencia. En primer lugar, manifestarles la satisfacción del Comité Económico y Social sobre las iniciativas de la Comisión y, muy especialmente, sobre las propuestas de carácter económico que son fundamentales para la recuperación y la reconstrucción. Me estoy refiriendo, desde luego, al instrumento europeo de recuperación, la denominada Unión Europea de Próxima Generación, así como al marco financiero plurianual y las dotaciones económicas presupuestarias al respecto. Desde el Comité Económico y Social entendemos que la recuperación de la Unión Europea tras la COVID-19 solo puede venir de la mano de la reestructuración de la propia Unión Europea. Y me van a permitir que les lea un texto pequeñito que es traído de la página 9 del documento en el que referimos que el objetivo del periodo en curso no consiste únicamente en reiniciar la economía en la práctica, devolviendo el ciclo los niveles previos a la COVID-19, sino quizás incluso, de manera más importante, en diseñar e implementar cambios cuantitativos y cualitativos esenciales. Se trata de evaluar de forma global nuestro modelo socioeconómico medioambiental e identificar sus pros y sus contras. La reconstrucción radical ha de reflejarse no solo en políticas nuevas o ajustadas, sino también en nuevas competencias que atañen a todos los actores, tanto en las relaciones entre los Estados miembros y las instituciones de la Unión Europea, como internamente entre las propias instituciones de la Unión, con arreglo al principio de subsidiariedad. Y, subrayo, también es hora de hacer balance de por qué nuestras actuales estructuras económicas y sociales dejan a un número tan elevado de personas en situación de riesgo ante las perturbaciones. La actual pandemia puso de manifiesto la vulnerabilidad especial de las personas cuya situación de empleo precario les privó de protección social y de la posibilidad de ausentarse temporalmente del trabajo en un momento de necesidad. Para el Comité Económico y Social, la recuperación y la reestructuración debe pivotar en base a seis ejes fundamentales. Una, la protección de los derechos humanos, políticos y sociales y los valores democráticos y el respeto al Estado de Derecho. Luego me detendré un poco más en este aspecto. Dos, la potenciación del mercado único como vector de crecimiento económico y como vector de desarrollo del espacio de la Unión Europea. Tres, el cumplimiento, la persecución y la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible. Quinto, la intensificación de los mecanismos de la denominada economía circular. Y, en sexto lugar, la consecución de la tan deseada neutralidad climática en los procesos productivos que se producen en la Unión Europea. Para todo ello, entendemos que tienen un buen encaje en el marco del actual semestre europeo como herramienta financiera y siempre que se cuente con la participación de la sociedad civil. Esto es, agentes sociales, organizaciones patronales, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil que, entendemos, pueden encardinarse perfectísimamente en la ahora retrasada Conferencia para el Futuro de Europa. Una mención específica sobre la consecución de lo que desde la Comisión y que nosotros secundamos desde el Comité Económico y Social es la Unión Sanitaria para la Unión Europea que se ha reconocido como un factor que debe ser troncal en cualquier proceso de reestructuración del modelo europeo en fechas inmediatas. Por lo tanto, planteamos un proceso de recuperación y reestructuración económica, social y verde sobre los principios de la solidaridad entre los Estados miembros, pero también la solidaridad interna dentro de los propios Estados miembros para conseguir ese objetivo de que nadie se quede atrás. En segundo lugar, la competitividad, mantener la competitividad en el concierto mundial de las empresas de la Unión Europea. En tercer lugar, la sostenibilidad. Los gritos del planeta son más que obvios en que esto no puede continuar por la deriva destruccionista del medioambiente en el planeta Tierra. En cuarto lugar, la salvaguarda del empleo, no de cualquier empleo, sino de un empleo de calidad, digno y con derechos. En quinto lugar, la protección de las rentas y de los ingresos para la mayoría social. Y, en último lugar, la coparticipación en el proceso de decisiones políticas. El segundo punto que quería abordar con ustedes es la configuración de la crisis como oportunidad, crisis como una necesidad de cambio. Hemos introducido en nuestro documento un texto interesante de un matemático libanés, el señor Nassim Nicolás Taleb, que habla de la crisis de la COVID-19 como un cisne negro. ¿Qué es un cisne negro? Este señor refiere que un cisne negro es un suceso raro e impredecible, ajeno al ámbito de las expectativas humanas normales, pero que resulta tan perturbador porque es capaz de alterar vidas, modificar percepciones y cambiar para siempre a las comunidades afectadas por el fenómeno. Pero, desde el Comité Económico y Social nos preguntamos ¿se trata realmente de un cisne negro la crisis de la COVID-19? ¿Realmente es algo inesperado? ¿O hemos debilitado tanto nuestros sistemas sanitarios, nuestra producción estratégica y nuestras estructuras sociales durante los últimos años a causa de un conjunto de decisiones políticas erróneas? Esa pregunta nos la planteamos y contestamos ya no nos vale con mantener el actual estatus quo de la construcción europea. La Unión Europea debe liderar, está obligada a liderar un cambio de paradigma. ¿Cómo? Mediante la necesaria combinación y ordenación de respuestas políticas efectivas que impliquen a la ciudadanía. Hemos de promover una cultura de los derechos humanos, una cultura de la democracia y una cultura del respeto al Estado de Derecho. Hemos de ejercer la pedagogía, hemos asistido no solo durante la pandemia porque lamentablemente algunos procesos de tentaciones autoritarias y antidemocráticas en algunos países de la Unión Europea ya vienen de muy lejos, pero hemos asistido a una intensificación de comportamientos autoritarios durante la pandemia que no tiene ninguna justificación en cuanto al no respeto a la separación de poderes o el abuso de políticas desde ejecutivos de Estados miembros. Por lo tanto, es necesario una profundísima pedagogía sobre la ciudadanía, sobre qué son sus derechos fundamentales, qué significa el Estado de Derecho y qué es la convivencia democrática con el respeto a las minorías. Una mayoría política debe ejercer respetando a las minorías y no contra las minorías como lamentablemente hemos podido ver en algunos Estados miembros de la Unión Europea muy recientemente. Proponemos la solidaridad como instrumento, ya lo he mencionado anteriormente, y recordar que las expectativas económicas y medioambientales del instrumento europeo de recuperación deben ir parejas a una selección efectiva, eficaz de programas de inversión. Los programas de inversión solamente, entendemos, podrán ir articulados en dos líneas, estimular la economía y crear puestos de trabajo garantizando los preexistentes y apoyando la transformación hacia una economía próspera, limpia y resiliente. Acuñamos, y esto es interesante, en este proceso de recuperación y de reestructuración el concepto de reciprocidad y les voy a leer textualmente qué entendemos por reciprocidad. Reciprocidad cuando los recursos públicos se utilizan para ofrecer al sector privado una perspectiva de futuro, la sociedad puede esperar legítimamente que se cree valor en beneficio de todos. Cabe pensar en acuerdos respecto al pago de impuestos, una conducta social adecuada por parte de los empleadores, la suspensión de los dividendos y las primas y la obligación de esforzarse por reducir las emisiones de CO2 cumpliendo con las leyes ambientales y procurando que las políticas de movilidad de las empresas sean más sostenibles. Con esto llego a otro punto interesante de nuestro documento que es la necesidad de superar el concepto de Producto Interior Bruto como indicador válido para lo que realmente cuenta, para lo que realmente cuenta para los seres humanos, para los habitantes de la Unión Europea como es el bienestar, el bienestar de las personas, el bienestar de la gente. Planteamos en el documento una reflexión sobre el teletrabajo, las ventajas, las desventajas, también sobre las prestaciones por desempleo, el apoyo, sin duda, a las pequeñas y medianas empresas como creadores de empleo y creadoras de tejido económico y productivo y, desde luego, la participación de los interlocutores sociales. Otro eje de nuestro documento es la necesidad de potenciar el mercado único. Insistimos, el mercado único es un instrumento de recuperación y es un vector de desarrollo económico, es una gran ventaja añadida del espacio europeo, pero que, sin embargo, debido a las medidas tomadas de manera urgente por muchos Estados miembros, ha sufrido tensiones internas, tensiones internas debido a que estos paquetes nacionales han generado competencias desiguales entre Estados miembros inaceptables en el marco de la Unión Europea. Deberemos abordar esas tensiones y deberemos abordar también cómo reactivar la economía y la productividad desde el punto de vista del empleo, del poder adquisitivo y desde la seguridad de los productos y servicios básicos, el acceso a esos productos y servicios básicos para frenar la desigualdad, reiterando nuevamente el apoyo específico a las pequeñas y medianas empresas. Respecto a la estrategia industrial que proponemos, planteamos una inversión potente y generosa en infraestructuras, recuperar el control de la producción en sectores estratégicos que luego mencionaré y desde luego insistir en las empresas sostenibles, entendiendo en esta primera fase las empresas o la empresa como un servicio en este escenario de emergencia social y económica. Apoyamos una transición justa, la descarbonización de la industria europea, pero eficaz, que no nos haga dormir y no solo lo haré, es porque el planeta no puede esperar y promovemos la relocalización de producciones estratégicas que favorezcan la independencia de la Unión Europea para proteger la salud y garantizar la capacidad de respuesta de los Estados miembros ante pandemias como la que estamos sufriendo. Respecto al Pacto Verde, hablamos de la necesidad de mantener inversiones neutrales a corto plazo que permitan mantener la sostenibilidad y hablamos también, como no puede ser de otra manera, de preservar el modelo agrícola de la Unión Europea desde la visión de sistemas alimentarios sostenibles en la producción y también en el consumo y la soberanía alimentaria de la Unión Europea con respecto a la biodiversidad. En las prioridades de la inversión sostenible, evidentemente, señalamos algunos sectores que a nuestro modo de ver deben ser prioritarios. La accesibilidad, el acceso de las personas con discapacidad, la sanidad, por supuesto, la educación inclusiva, los servicios sociales, los cuidados, las viviendas e infraestructuras. Respecto a la construcción, tenemos un amplísimo parque de viviendas en la Unión Europea, muchas de ellas necesitadas de renovación y de rehabilitación, desde el punto de vista, sobre todo, de la eficacia, de la eficiencia y de la sostenibilidad de este parque muchas veces anquilosado de viviendas y de hogares en la Unión Europea. Por lo tanto, es una llave de inversión. También inversión en construcción referido a conservación del patrimonio histórico y restauración del mismo. Desde luego, inversión en infraestructuras de transporte y, desde luego, inversión en energías renovables, modernización de la red de suministro de energías renovables y, por supuesto, puntos de abastecimiento, potenciación del transporte público, redescubrir el ferrocarril, nos atrevemos a plantear y plantear también una nueva movilidad con el reciclaje de los componentes obsoletos, la renovación de los parques automovilísticos y la investigación y el desarrollo de baterías en un proyecto europeo de investigación sobre las baterías que permitan que las mismas garanticen la independencia de la Unión Europea en cuanto a estos componentes imprescindibles de la nueva movilidad. Mencionamos específicamente un apartado concreto sobre la bicicleta. La bicicleta creemos que en el ámbito urbano en las famosas ciudades de los 15 minutos puede ser una herramienta fundamental para la sostenibilidad y para, en esta primera fase, mantener la distancia social. Reiteramos la apuesta por la economía circular, por la recogida selectiva de residuos y la política de reciclaje de residuos, especialmente en los grandes núcleos urbanos. Mantener la apuesta por la revolución digital con mucho cuidado con salvar la brecha digital. Hemos visto cómo la suspensión de las actividades docentes de carácter presencial ha asumido a muchos niños y niñas en un páramo de incomunicación, porque la brecha digital, señorías, existe y, por lo tanto, garanticemos la revolución digital. Pero teniendo en cuenta que la brecha digital existe, el acceso a los procedimientos administrativos del punto de vista digital no es real a día de hoy, porque muchos de nuestros conciudadanos y conciudadanas carecen de rudimentos básicos para el acceso a procedimientos de carácter virtual o incluso carecen de los mismos instrumentos para lo mismo. Medidas sociales, señorías, necesidad de insistir, necesidad de converger en lo social, necesidad de convergencia social en la Unión Europea, aplicación efectiva y realista del pilar europeo de derechos sociales. Y les hago referencia a un dictamen, al dictamen SOC 614, aprobado en septiembre del 2019, que plantea que la recuperación solamente puede pasar sobre una base económica sólida y una fuerte dimensión social. Necesitamos normas básicas comunes al respecto, sobre sistemas de protección social fiables y eficaces, sobre servicios fundamentales de interés general. Tenemos que dotarnos de una base presupuestaria real, generosa, para desarrollar el pilar social, que es el elemento de enganche con la ciudadanía. La construcción europea no puede ser un discurso de élites políticas lejanas en Bruselas, de una tecnocracia que no implique la ciudadanía. Es el pilar social, el verdadero vagón de enganche para la ciudadanía de la Unión Europea que implique a la ciudadanía en este proyecto de reconstrucción europea. Utilicemos el semestre europeo, logremos los objetivos sociales, introduzcamos nuevos indicadores, por ejemplo, indicadores para comprobar el seguimiento periódico del cumplimiento y la ejecución del pilar europeo de derechos sociales. Consultemos, proponemos la creación de un foro social, un foro de la Unión Europea de política social y, desde luego, mantengamos el empleo en el centro de cualquier estrategia. En base al artículo 146 y 148 del tratado de funcionamiento de la Unión Europea, les explicamos en nuestro dictamen SOC 646 de mayo del 2020 la necesaria revisión de las orientaciones para las políticas de empleo. Habremos de analizar los efectos de la pandemia en el mercado de trabajo. Será necesaria la fijación de salarios justos a través de un salario mínimo europeo que está ahora mismo siendo sometido a debate. Como ustedes saben, hay un proceso de debate abierto en el ámbito comunitario. Potenciemos el diálogo social y la negociación colectiva. Garanticemos sistemas educativos inclusivos y de calidad. Mejoremos las condiciones de seguridad y higiene laboral y de seguridad y higiene del trabajo y salud laboral. Apoyemos a las pymes. Luchemos contra la discriminación, el racismo y la xenofobia también en el mercado de trabajo e introduzcamos en el mismo una perspectiva de género. En definitiva, redefinamos el factor de trabajo. Si algo ha puesto en claro la pandemia es la necesidad de reactivar el valor de trabajo en momentos críticos como lo que hemos tenido hasta ahora. En este sentido, valoramos desde el Comité Económico y Social muy positivamente el programa actualizado de la Unión Europea, el programa 2020 actualizado a la luz de la pandemia, en el cual la Comisión plantea su compromiso con el mantenimiento de la inversión social en la estrategia de recuperación y plantea las directivas sobre conciliación y condiciones laborales dignas. Y nosotros añadimos la necesidad de iniciativas para una recuperación justa y sostenible, iniciativas de directiva sobre transparencia salarial, empleo juvenil, salario mínimo o una directiva sobre un marco comunitario común sobre una renta mínima o un ingreso mínimo vital, ejemplo este que en España ha avanzado de manera inmediata hace escasas fechas y que desde el Comité Económico y Social saludamos. Necesitamos también armonizar el seguro de desempleo, normas mínimas, una directiva al respecto, ya nos pronunciamos en un dictamen 583 en diciembre del 2019 sobre la necesidad de una directiva sobre seguro de desempleo, la educación digital y una mayor intervención sindical y de mayor protección de los trabajadores a través de una mayor extensión de la negociación colectiva y una mayor democracia en el centro de trabajo. No podemos olvidar y con ello voy concluyendo la perspectiva de género. Sabemos, estamos seguros del impacto de género que va a tener el empleo de las mujeres en la Unión Europea la pandemia. El ejemplo ha sido, por ejemplo, el mantenimiento en los domicilios de los niños escolarizados, el retorno de la mujer, de muchas mujeres al entorno familiar para el cuidado y la pérdida de cientos de miles de empleos en toda la Unión Europea en el sector de cuidados, empleo doméstico, etcétera, etcétera, etcétera. Dos puntos más. Necesidad de fortalecer los sistemas sanitarios, fortalecimiento y prevención. Hemos detectado la dependencia del extranjero. Es necesario invertir en la Unión Europea. Es necesario también prevenir la excesiva dependencia de las multinacionales farmacéuticas. Respaldamos la propuesta de la Comisión Europea de la creación de un fondo europeo de investigación. Y es necesario establecer competencias de la Unión Europea respecto a coordinar los suministros, garantizar su distribución y establecer unos precios asumibles para todos. Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, hemos detectado los problemas del libre comercio internacional, que ha generado inseguridad en el suministro y el abastecimiento. Insistimos, necesidad de incentivar la relocalización en sectores como la industria, la agricultura y los servicios. Reducir la dependencia en productos esenciales y en suministros esenciales, como ampliando la producción dentro de la Unión Europea y, si esto no es posible, el desarrollo de capacidad productiva en cooperación con países terceros. Es necesario un nuevo sistema de relaciones internacionales en el ámbito del comercio, una competencia equitativa desde el respeto a las normas de la Organización Internacional del Trabajo y de la Organización Mundial de Comercio sobre el respeto a los derechos humanos también en la producción en los países de origen. Relanzar la geopolítica de la Unión Europea, especialmente en los escenarios de Oriente Próximo, Oriente Medio y en los Balcanes muy fundamentalmente. Y concluyo con dos aspectos. Las migraciones que han desaparecido durante la pandemia y lo lamentamos desde el Comité Económico y Social incluso se nos ha comunicado la semana pasada por parte de la señora Iba Johansson el retraso nuevamente en el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo. Es necesario restablecer los procedimientos administrativos de autorizaciones extranjeros para que vivan legalmente en territorio de la Unión Europea. Es necesaria la consecución por fin de un sistema europeo común de asilo. Es inaceptable que sigamos teniendo 27 sistemas de asilo diferentes en los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Nos preocupa mucho la situación sanitaria en los centros de entrenamiento de extranjeros y la situación sanitaria en los centros de estancia temporal también y es hora de que este nuevo pacto que esperamos como agua de mayo establezca por fin vías laborales de inmigración segura hacia la Unión Europea reforzando desde luego Frontex para garantizar protocolos comunes en toda la Unión Europea y manteniendo diálogo y cooperación con los países de origen. Por lo tanto, señorías, y con ello finalizo un plan de reconstrucción que debe esbozar un nuevo sistema de gobernanza económica en la Unión Europea a base de una serie de políticas estratégicas política industrial, políticas en asuntos sociales, políticas en medioambiente y políticas en comercio. Una iniciativa europea de reconstrucción y la nueva Unión Europea de nueva generación que deberá dotarse de los recursos necesarios y, desde luego, el combate a la evasión fiscal y a la ilusión fiscal. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.